Le damos las dos unidades lógicas. Aquí voy a crear el RAID que voy a elegir. RAID 0 es la unión de varios discos. Fijaos que tengo cuatro discos, su capacidad son 273 GB. ¿Ventaja de esto? Súper rápido. ¿Desventaja? Me falla un disco, pierdo todo. RAID 5 es un término medio. Es la unión de varios discos. Fijaos que la capacidad baja un poco. ¿Por qué? Porque guarda en ciertas partes cierta información de seguridad. En caso de fallo de un solo disco, el servidor seguiría funcionando. Pero yo, en cambio, voy a elegir, al tener cuatro discos, es algo caro porque hay que tener cuatro discos como mínimo, voy a elegir un RAID 10. Es una mezcla entre el RAID 0 y el RAID 1 que aquí nos salía explicado. El RAID 1 es espejo, es decir, que tengo dos discos y uno es espejo completamente del otro. Es decir, que si falla un disco, automáticamente sigue funcionando, pues está el otro disco como espejo. Completamente igual. Entonces aprovechamos el 50%, es así. Entonces voy a elegir RAID 10 porque, primero, porque tengo seguridad porque va a hacer espejo. Y RAID 0 porque tengo velocidad porque dos discos van a trabajar en paralelo. Leer y escribir en paralelo consigo la velocidad de aquí. Entonces fijaros, si elijo RAID 10, tengo 72 GB por 2. Son 136 más o menos. Y pierdo el 50%, es decir, 136 GB en cuanto a seguridad. Porque tengo dos discos que son un espejo exacto de los otros dos. Bueno, lo voy a hacer así. Entonces voy a dar a guardar y me crearía ese almacenamiento. ¿Lo veis? Hay que crear una unidad lógica nueva, como si fuera un C, como entendáis en Windows. De 100, tiene 6 GB, que realmente son cuatro discos. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es crear otra cosa más con estos dos discos de aquí. ¿Vale? Entonces, estas unidades, sin asignar, me voy a venir aquí. Lo que voy a hacer es... Bueno, no. Perdonad. Quiero esta unidad de aquí. Y había una opción que era... Que eran discos de... Aquí está. Mira, si pincho directamente sobre el RAID A, la lógica, yo voy a gestionar unidades de repuesto. Entonces, yo pincho aquí y voy a decir que los dos discos que me quedan, estos dos, son de repuesto. ¿Vale? Es decir, que en caso de fallo, coge automáticamente uno de estos dos. Entonces, fijaros la seguridad que yo estoy haciendo ahora mismo aquí. ¿Vale? Y le doy a guardar. Y ya estaría. ¿Vale? Entonces, fijaros que tengo este SAS. Tengo un espejo de 10. Un RAID 10. Aquí tengo toda la información de los discos, etc. ¿Vale? Cuatro discos. Y tengo dos unidades de repuesto. Son estas dos de aquí. ¿Lo veis? Y ya digo aceptar. Ya tengo todo creado. ¿Vale? Pues nada. Ya salgo de aquí. Salir de AQ. Y ya estoy listo para instalar el sistema. Doy a inicio. Y ya procedería a instalar todo. Quitaría el CD de arranque del servidor con el que gestiona todo el mantenimiento. Y a crear los RAID. Y luego solo faltaría reiniciar. Fijaros que aquí directamente me da la opción de, normalmente estos sistemas, servidores, se puede instalar con Windows Server, etc. Ya me da todo hecho. Entonces aquí pues suelo elegir pues qué quiero instalar y demás. ¿Vale? Entonces haría siguiente. Y me suele decir pues qué versión de Windows quiero instalar. Metería el CD de Windows y procedería a la instalación. Pero en este caso no lo voy a hacer desde aquí. Lo voy a hacer directamente desde un disco arranque. Pues voy a intentar instalar un hipervisor que se llama Citrix. De la empresa Citrix que es Sense Server. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Vale? Bueno, espero que seáis enterado un poquitín. Aquí tenemos la herramienta general de HP para gestionar todo esto. Y aquí tenemos el servidor. ¿Vale? Bueno, hasta luego Lucas. Gracias. 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 Gracias.